El partido más importante lo tenemos ahora el miércoles. Sabemos que está la ilusión intacta, sabemos que la serie está abierta y tenemos que tener en claro el partido que tenemos que realizar en Chile. ¿Lo que fue la guía de este partido te hace cambiar el planteo? Si no, tendrás que ir a buscarlo. Bueno, se tiene que trabajar, lo analizamos y es verdad, necesitamos ganar, pero como necesitábamos ganar de local, todos los partidos son diferentes y bueno, el planteamiento en los papeles siempre es igual, pero el desarrollo luego cuando empieza a rodar el balón te sorprende porque es un deporte que la sorpresa está en cada instante de este juego. O sea que a partir de ahí tendremos que buscar las soluciones, tenemos que buscar las variantes para poder quedarnos con este partido. ¿Ha recibido algún cambio en la formación? Bueno, me quiero tomar un día más, pero todos los jugadores están disponibles, vamos a esperar los chicos que han jugado ayer y que están en la lista de Buena Fe para poder tener a todos en consideración para este partido. ¿Cuál es la duda que tenés? ¿En qué línea tenés más dudas? No son dudas, solamente quiero esperar la recuperación de dos o tres jugadores. Ustedes saben que la mayoría no ha jugado ayer, ellos también han guardado jugadores, pero yo no soy de guardar o de decir, a lo mejor algún jugador que ha estado ayer podría jugar, pero vamos a esperar hasta mañana. Han llegado recién hoy de un viaje largo desde La Plata, entonces vamos a esperar a definir el equipo mañana. ¿Qué es lo que más te sorprendió o preocupó de Palestino? Bueno, yo creo que nos hicieron un equipo largo con dos delanteros que dejaban, nos estiraban bien a nuestro equipo. No sé si me sorprendió porque lo teníamos visto, pero fue un equipo que no se vino a meter atrás, sino que salió a jugar con un esquema bien definido, como venían jugando, con un 4-3-1-2, y yo creo que va a ser un partido de características similares, pero bueno, siempre los goles van modificando, los goles o las diferentes situaciones que se van dando en un partido modifican lo planificado. Pretendo poner jugadores que integren esa línea de cuatro, pero que sea flexible también a una línea de tres, o sea que no me desvive una línea de cuatro o una línea de tres, sino me enfocaría más en a ver qué función tiene cada jugador. ¿Cómo está Maroni? Te pregunto por el punto de mente. Bueno, ha terminado bien el partido de ayer, lo vi bien en los primeros 45 minutos, nos dio lo que necesitábamos, luego en los primeros 15 minutos del segundo tiempo no tuvo tanta participación y decidimos un reemplazo ahí, pero hoy han hecho recuperación y quiero esperar hasta el día de mañana para tenernos todos disponibles y para enfrentar este partido. Es eso, necesitamos el apoyo ahora en estos momentos, son momentos importantes para talleres, y como siempre nosotros nos debemos a nuestro público y esperemos brindarle lo mejor como siempre lo hemos hecho y para eso también necesitamos su constante apoyo, que lo han demostrado en el Kempe, lo ha demostrado con su viaje a Brasil y la gente ha respondido, o sea que seguir en esta sintonía.